En Polonia también se piensa en la Luna. El Museo de la Aviación Polaca de Cracovia abre sus puertas con una exposición sobre el alunizaje más famoso y controvertido de la historia, el del Apolo 11, que este sábado cumplirá 50 años. La muestra ha sido comisionada por el Consulado de los Estados Unidos. Llevamos ya un tiempo sin volver a la Luna, pero se abiertó un nuevo programa, el Artemis, que espera no sólo regresar a la Luna, sino que sea una mujer la que lo haga, lo que sería un logro maravilloso. Hemos fijado una fecha límite en 2024. Si podemos volver a la Luna, supongo que habría una posibilidad de colonizarla, permitiendo la vida humana. Y por supuesto, el siguiente paso será Marte. La exposición, que se puede visitar hasta el 27 de septiembre, muestra a través de fotografías inéditas de la NASA, cómo Armstrong puso su pie en la Luna, un hito que sigue fascinando a quienes creen que todo fue un montaje de Estados Unidos.